Presidencia Municipal Se inicia su construcción en 1941 por el señor Palemón Ledesma Ledesma, con apoyo del gobernador Noradino Rubio Ortiz, siendo apenas una delegación y ese mismo año se convierte en municipio el 6 de mayo de 1941, siendo Palemón Ledesma el primer presidente constitucional de Mineral de San Joaquín.